¿Qué tal? Muchas bendiciones. Te saluda tu amigo el profeta José Amado Morteo. Bienvenido a este vlog especial que estamos haciendo acá en la ciudad de Orlando, Florida. En esta ocasión venimos a un congreso juntamente con mi esposa la profeta Kindrick a una impartición especial que nos invitó el apóstol Rafael Mojica. Apóstol Rafael y Claribel Mojica aquí en Nación de Fe. Es un congreso donde van a haber muchísimos pastores de diferentes partes del mundo y a donde vamos a estar hablando acerca de lo que es el reino de los cielos, cómo opera el reino en la vida de un creyente y sobre todo cómo opera el Espíritu Santo dentro del reino. Así que este vlog va a ser muy especial. Te voy a revelar el reino, te voy a impartir reino, te voy a activar en lo sobrenatural y sobre todo te voy a presentar a la persona del Espíritu Santo dentro del reino de los cielos. Así que no te desconectes, este vlog va a ser espectacular donde no solamente voy a estar ministrando yo, sino también muchos hombres de Dios extraordinarios que nos hemos reunido aquí en Orlando, Florida para establecer el reino de los cielos en esta ciudad. Así que no te desconectes de este vlog. Y en vez de decirle por primera vez paz a vosotros, les dijo incrédulos y duros de corazón porque no han creído a los que le han testificado que me han visto resucitado. Jesús reprochó a los discípulos. Reprochar significa censurar la conducta de alguien. Si hay un pecado de alta consecuencia en el reino es la incredulidad. La incredulidad entorpece la obra de Dios en tu vida y el arma más poderosa en contra de la fe de los cristianos es la duda. Y el problema es que cuando tú dudas aún de la palabra de tu padre espiritual, cuando tú dudas de la palabra de un profeta establecido, no de un adivino, cuando tú dudas de lo que Dios está hablando, tú estás insultando la cara de Dios. Cuando tú dices que ya Dios no puede más, entonces tú estás negando la cruz y lo sobrenatural del Espíritu Santo. No podemos dudar de lo que Dios quiere hacer. Aún Jesús le dijo hasta cuándo estaré con vosotros. Hombres de poca fe, la incredulidad lo primero que activa es un espíritu de conformismo y no me voy a meter por allá. Número tres, la tradición y la costumbre. Jesús peleó con la tradición y la costumbre. Los criticaban porque rompían los paradigmas si los discípulos se lavaban las manos y no se las lavaban, si recogían espigas en el día del reposo, si obraba un milagro en el sabat. Por eso es que mucha gente tiene que entender que Jesús no vino a romper diseños, más bien los vino a establecer. Jesús lo que vino a romper fue con un sistema de tradición y cultura y costumbre que operaba en ese tiempo. Por eso es que Jesús no vino a romper diseños, más bien los vino a revelar y a abrirnos. Estoy cerrando, me quedan tres minutos. ¿Usted sabe cuál ha sido el problema de la iglesia? Se lo digo, profeta. Había una niña el día del pavo en Estados Unidos y vio que la mamá le cortaba las piernas al pavo, le cortaba las alas al pavo y lo metía en una olla horneada. Y a la niña le llamó la atención por qué la mamá le cortaba las piernas al pavo, las alas al pavo y lo metía horneada. Y le dice, mami, ¿por qué tú haces esto? Y le dijo, a saber, tu abuela lo hacía así. Y ahí estaba la abuelita el día del pavo. Dios bendiga a las abuelas. Y le dice, abuelita, ¿por qué le cortabas las alas al pavo, las piernas al pavo y lo metías a hornear? Y la abuelita se le quedaba, a saber, tu bisabuela lo hacía así. Y por misericordia la bisabuela estaba viva. Dios, gracias. Veo ángeles en este lugar. No te enojes conmigo. Escuche esto. Y le dice, abuelita, ¿por qué le cortabas las piernas al pavo, las alas al pavo y lo metías a hornear? Y la bisabuela le dice, ay, mija, te voy a decir la verdad. Es que éramos tan pobres que la olla que tenía era demasiado pequeña y tenía que cortarle las piernas, tenía que cortarle las alas para que entrara en la olla y meterlo a hornear. Y ese es el problema de la iglesia en los últimos años, que siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. Dos coritos pentecostales, dos rápidas, una ofrenda, los anuncios, la predicación, ni te ministro, desate una palabra y nos vamos hasta el próximo domingo. Tenemos que romper con el sistema de la religión. Tenemos que romper con ideas preconcebidas que siempre lo hemos hecho así. Me queda un minuto y medio. Escuche esto. La chequina de Dios venía sobre el campamento de Israel y a donde la chequina se estacionaba los hijos de Aarón que eran los gersonitas, dos meraditas y los hijos de Coat armaban el tabernáculo abajo de la nube. Si la nube de la presencia se movía, los hijos de Aarón desarmaban el tabernáculo y seguían la nube y lo armaban abajo de la nube. Si la presencia se volvía a mover, los hijos de Aarón desarmaban el tabernáculo, corrían con el tabernáculo y seguían la nube y la presencia reposaba sobre el tabernáculo. El problema es que muchas veces la nube vino sobre asamblea y la nube reposaba en asamblea. Pero la nube se movió y nos quedamos con los tabernáculos vacíos sin la presencia porque no discernimos el mover de la nube del Espíritu Santo. En otras ocasiones posó con los bautistas, posó con los nazarenos, posó en MI, posó por acá, está sobre la iglesia apostólica, pero que si más al rato se mueve del... El problema es que no hemos tomado a los profetas con el carácter que tenemos que tomarlos porque si hay alguien que te va a discernir lo que el cielo habla no solamente los profetas pero la gente que tiene el... No sé si decirlo acá los puedo lastimar. ¿Cómo te atreves hombre y mujer de Dios a pedir cosas grandes si no tienes una vida de oración grande? Es que la gente es muy fuerte por ejemplo cinco minutos padre nuestro que está en el cielo y no lo imitan siquiera lo terminas y te vas. La tradición y la costumbre Dios no habita en estructuras no podemos encerrar a Dios en un cuadro. No estás esperando la bendición por esta mano pero y si Dios te la quiere dar por acá. El ángel el paralítico puesto los ojos en el ángel y Jesús quiere ser sano es que el ángel Jesús te estoy diciendo que si quieres que el ángel mi negro no te estoy preguntando por el ángel yo soy el que le doy la orden en el ángel para que el pasado pero siempre lo hemos hecho así. Adán y con esto cierro me quedan 30 segundos. Adán cuando Dios lo creó era una estructura perfecta tenía los sentidos el olfato tenía la vista sistema digestivo la estructura ósea pero era eso una estructura muerta que no tenía soplo cuando vino el soplo el ruaj de Dios esa estructura cobró vida hay muchas organizaciones que son estructuras perfectas pero no tienen soplo hay ministerios extraordinarios que salen en televisión salen en enlace tienen mega iglesias en latinoamérica pero no tienen soplo y aquí es que viene la cuarta siéntese que ya me puso usted nervioso y por último ya estoy cerrando cuarto demonio que se opone al mover del Espíritu Santo diga conmigo el Espíritu de la edad el Espíritu el Espíritu de la edad diga edad el Espíritu de la edad el apóstol Pablo comienza a postular a la iglesia en Efesios en Efesos en el capítulo 2 versículo 1 al 2 y dice que Él que Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia el Espíritu de la edad no opera con el impío opera en los hijos de desobediencia dentro de la iglesia y cuál es el Espíritu de esta edad es el Espíritu del Anticristo es el Espíritu que se opone a todo lo que es Dios la cruz Jesús y el movimiento del Espíritu Santo este Espíritu se opone a Dios y a esta generación naturalmente se revela porque toda rebelión es un ataque directamente a una autoridad cuando hay hijos de paternidad que se revelan en contra de la autoridad espiritual es porque el Espíritu de este ciclo los atrapó en rebeldía por eso es que tenemos que entender que el Espíritu de esta edad es un Espíritu que viene a atacar lo que es lo genuino de Dios viene a quebrantar los diseños este Espíritu bloquea la mentalidad y te establece una mentalidad mundana es un gobierno que se opone a la justicia y a los estatutos de todopoderoso del Rey todopoderoso es un Espíritu que influye en pensamiento en mentalidades ideologías y este Espíritu es donde se levantan los movimientos homosexuales ¿quién te dijo que Dios hizo a Adán y a Juan? Dios hizo a Adán y a Eva no podemos coquetear con el mundo por eso es que tenemos que entender algo que hay muchos movimientos que comenzaron bien pero por querer agradar al mundo comprometieron principios y ahí vendieron su primo genetura no hablen lenguas en mi iglesia porque hay muchos gobernantes hay políticos hay abogados que van a decir hablando en lenguas comprometieron principios a Dios no le gustan las mezclas y el problema de muchos acá y los voy a decir que quieren adoptar un poquito de este ministerio otro poquito de este otro poquito de este otro poquito de lo mío y tienes el corazón dividido los tienes en pedazos tienes una división en tu espíritu y en tu mente y no sabes ni lo que quieres diga conmigo pero Dios es bueno levanta tus manos y ponte sobre tus pies diga conmigo Espíritu Santo yo te necesito como camino en la revelación del Espíritu Santo diez consejitos en el momento número uno arrepiéntete arrepiéntete por dejarlo fuera vuelve a meter al Espíritu Santo no vivas como aquel que no sabe que el Espíritu Santo está en todo momento está en todo lugar número dos tienes que tener hambre por el Espíritu Santo ¿cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno sin pedirle nada a Dios solamente por la llenura del Espíritu Santo le agarró el Espíritu de esta era mi Padre Espiritual dice algo que el mayor reto de un cristiano es tener hambre por el Espíritu y al mismo tiempo estar lleno de él no tengo tiempo para explicarlo número tres recibe lo nuevo del Espíritu Santo no pelees contigo no pelees con tu mente lo profético no se razonan lo profético se obedece número cinco número cuatro vas a tener que tener la revelación de quien tú eres en el reino identidad del hijo acabamos de escuchar una impartición de lo que es un hijo apostólico número cinco camina en fe sin cuestionar a Dios número siete camina con la guía del Espíritu Santo número siete perdón vivir sujeto a tu autoridad espiritual número ocho ten un corazón obediente y número nueve tienes que vivir consagrado santificado y número diez tienes que mantener una actitud de honra la honra no se expresa con labios a Dios repugna la honra de labios este pueblo de labios me honra pero su corazón si hay algo que Dios está buscando es tu corazón restaurar tu corazón para traerlo de regreso al Padre todo se trata del Padre aún la parábola del hijo rebelde infame el protagonista no es el hijo con el que evangelizamos que el hijo regresó el protagonista es el Padre que lo volvió a restaurar y lo volvió a recibir Jesús es el reino el reino no es un sistema de gobierno el reino no es una un sistema de patrones y conductas el reino es una persona en la tierra y esa persona se llama Jesús de Nazaret él es la imagen corpórea de la Deidad él es la sustancia del Padre en él reposa todo dominio toda autoridad a él se sujeta lo visible y lo invisible por eso es iglesia que en el reino de los cielos no hay tristeza en el reino no hay depresión en el reino no hay enfermedad en el reino no hay dolor no hay pastillas para dormir no hay deuda no hay insulina no hay cáncer no hay gente atada en el reino nadie edifica reinos por otro lado en el reino todo se establece por la gloria de Dios en el reino no hay pobreza hay cargas que en esta misma hora levanta sus manos hay cargas que en esta misma hora están siendo arrancadas de tu espalda yo sentía un fuego en mi espalda y el Señor me decía estoy arrancando cargas estoy arrancando maldiciones que han sido lanzadas sobre mis hijos y estoy derramando un vino nuevo ese vino levanta tus manos y cierra tus ojos ese vino nuevo está siendo derramado sobre ti ese vino nuevo el Espíritu de Dios lo está derramando sobre tu vida porque ese es el vino nuevo que va a ser impartido sobre mi pueblo ese es el vino nuevo que ustedes van a dar a mis hijos en este día se llaman el vino hijo amado el Señor se dice en este día pon tus ojos en mí levanta tus manos y ahí donde tú estás recibe lo nuevo de Dios sobre tu vida yo estoy haciendo cosas nuevas yo estoy impartiendo en tu vientre ahí donde estás hay muchos de ustedes que están sintiendo algo hola bendiciones soy Fabricio Alvarado fui candidato presidencial en las elecciones del 2018 en Costa Rica y bueno quiero dejarle una semilla en su corazón yo creo que nosotros los creyentes nacimos para ser de influencia donde quiera que estemos José fue un protagonista en cada una de las etapas de su historia fue un protagonista como hijo y como hermano en su familia era el hermano que soñaba lo que sus hermanos no soñaban el que provocaba en su padre lo que sus demás hermanos no provocaban como esclavo también fue protagonista la biblia dice que quienes estaban por encima de él vieron que Dios estaba con él y le pusieron a cargo de su casa en el caso de Potifar específicamente también dice la biblia que por una injusticia José fue a parar a la cárcel y en la cárcel también el jefe de los carceleros vio que Dios estaba con José y lo puso también a cargo ahí Dios usó a José para interpretar sueños y ahí él fue una persona de influencia un protagonista y así fue precisamente como la cárcel nadie se lo imaginaría se convirtió en la plataforma que llevó a José a un lugar de gobierno a ser la persona que trajo una solución a una crisis de producción en la tierra de Egipto se convirtió en un hombre del cual muchos años después miles de años después todavía hablamos y todavía usamos como ejemplo donde quiera que estés tienes que ser de influencia tienes que ser un protagonista para cambiarle la vida a alguien para dice la biblia que cuando la gente vino a Faraón por pan había hambre en Egipto Faraón les dijo hablen con José hagan lo que él les diga usted tiene que ser donde quiera que Dios lo haya puesto en cualquier lugar de la tierra y en cualquier área específica puede ser el área de la educación de la comunicación del arte el entretenimiento puede ser la política usted tiene que ser la persona que los demás identifiquen como el que tiene la solución como el que ellos deben buscar para encontrar esa respuesta a sus dudas esa solución a sus problemas nacimos para eso no permitas que las voces de afuera te digan que no naciste para ser de influencia o que debes quedarte escondido o que no debes levantar la voz levanta la voz y conviértete en luz en medio de las tinieblas donde quiera que estés cualquiera que sea el área y el lugar en el que Dios te haya puesto naciste para ser esa luz para ser esa respuesta no dejes que nadie te arrincone no dejes que nadie apague esa luz que tienes por dentro nacimos para ser protagonistas sé protagonista de tu propia historia muchas gracias profeta de Dios y ministro nuestro hermano y ahora amigo en Cristo profeta de Dios él no solamente es un hombre que ministra la palabra de Dios a unos niveles extraordinarios sino también es el próximo presidente de Costa Rica ya lo estamos profetizando y estuvo a punto de ganar la presidencia pero estamos creyendo y vamos a seguir orando y nos comprometemos con usted para orar y interceder por lo que Dios ha puesto en sus manos para cambiar esta nación que lo necesita tanto con los principios y valores del reino y no solamente eso sino para transformar y trastornar el mundo para Cristo muchas gracias por este tiempo que me regala bueno y acá está mi hija adónde está adentro y eso es lo que Jesús hizo en la cruz vamos Jesús les dice yo soy el reino les conviene que yo me vaya al padre porque si no me voy el padre no le va a enviar al consolador y este no solamente estará sobre ustedes estará con ustedes sino que se les meterá por dentro yo tengo un cuerpo físico y un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio al mismo tiempo en otras palabras es ilegal que yo me meta dentro de ustedes pero mi espíritu vendrá sobre ustedes y se les meterá por dentro y adonde tú camines yo caminaré contigo cuando tú profetices seré yo a través de tu boca cuando tú toques mi espíritu será a través de tu boca alguien acá tiene que romper los esquemas alguien que diga espíritu de Dios ven a este lugar toca a tu vecino y dile prepárate porque el espíritu se nos va a meter por dentro quiero establecer cinco dimensiones de lo que es la revelación del reino de los cielos en una persona y quiero que ponga mucha atención porque cuando hablamos del reino de los cielos estamos hablando de la persona de Jesús Jesús es el reino de los cielos por eso es que en una ocasión Jesús habla en el libro de Lucas capítulo 21 o Lucas capítulo 17 versículo 20 al 21 y dice preguntado por los fariseos cuando habría de venir el reino de los cielos Jesús les dijo el reino no vendrá con advertencia ni dirán el o aquí o el o allí porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros en otras palabras Jesús dice yo soy ese reino del padre manifestado aquí en la tierra por eso es que cuando ese reino viene a la tierra ese reino solamente se puede revelar o lo puedes conocer a través de la persona del Espíritu Santo por eso es que este vlog se titula el Espíritu Santo como el revelador del reino de los cielos en otras palabras para usted poder conocer a Jesús para poderlo recibir para poder crecer en él para poderlo manifestar para poder impartir a Jesús necesitas conocer a la persona del Espíritu Santo porque porque el Espíritu Santo es la persona que nos revela Jesús es la persona que nos revela nuestro diseño nuestro propósito y es el que nos imparte el que nos dimensiona es el Espíritu Santo el que nos sana el que nos libera el que nos da la revelación la sabiduría por eso es que en la vida del creyente el reino de los cielos tiene cinco dimensiones escriba conmigo ahí cinco dimensiones todos los amigos que están conectados cinco dimensiones número uno un reino se recibe escriba conmigo un reino se recibe la Biblia dice que los que le recibieron los que recibieron a Jesús a ellos les dio la potestad o el derecho legal de ser llamados hijos de Dios si usted ha recibido ese reino usted ha recibido a Jesús usted es un hijo de Dios todas las personas que no conocen a Jesús simplemente pueden ser creación pero cuando ese reino tú lo recibes a Jesús en ese reino te da la identidad para que tú seas un hijo por eso es que aquí hay hijos e hijas de Dios que están conectados la segundo nivel o la segunda dimensión del reino en una persona es que una vez que usted recibe ese reino ese reino se te tiene que revelar y aquí es a donde entramos en dimensiones proféticas porque hay mucha gente que ha recibido a Jesús pero Jesús todavía no se ha revelado porque la única persona que te puede revelar que te puede dar a conocer a la persona de Jesús es la persona del Espíritu Santo la Biblia dice en Marcos 4 11 Jesús hablando después de la parábola del sembrador llamó a los discípulos en privado y le dijo más a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de los cielos en otras palabras a los hijos es revelado el misterio del reino sólo a los hijos se les revela la persona de Jesús y dice la Biblia que cuando cuando la revelación de Jesús viene sobre tu vida entonces comenzarás a operar en el poder y en lo sobrenatural del Espíritu Santo por eso es que cuando en Jesús se reveló la persona del Espíritu la Biblia dice que Jesús comenzó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y todas las señales de lo sobrenatural acompañaban a Jesús ¿por qué? porque el Espíritu había sido revelado una vez que ese reino se te revela la tercera dimensión del reino es que un reino se establece diga conmigo establece cuando el reino se establece cuando la persona de Jesús comienza a establecerse en tu vida ya no solamente lo recibes no solamente se te revela sino cuando se asienta cuando se establece entonces vas a comenzar a operar en dimensiones diferentes la Biblia dice en Mateo 17 13 que cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos les reveló a la persona de Jesús y cuando Jesús les comienza a hablar acerca de que el profeta Elías vendría en los últimos tiempos y restauraría todas las cosas dice la Biblia que entonces se les reveló a los discípulos que Jesús estaba hablando del profeta Juan el Bautista por eso es que la cuarta dimensión del reino en la vida de una persona es cuando el reino se te manifiesta número uno lo recibe número dos se te revela número tres se te establece número cuatro se te manifiesta por eso es que cuando el reino la persona de Jesús a través del Espíritu Santo en la vida de los discípulos le fue revelado le fue establecido dice la Biblia que comenzaron a manifestar las mismas señales que manifestaba Jesús cuando el Espíritu Santo se manifiesta tu vida se te revela se te establece vas a comenzar a operar en lo mismo que Jesús operaba sanaba a los enfermos obraba milagros libertaba a los endemoniados liberaba a los oprimidos sanaba a los quebrantados de corazón y predicaba el evangelio del reino por eso la Biblia dice que cuando Jesús llamó a sus doce discípulos les dio autoridad les dio poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia y por último un reino se imparte Jesús le dijo a los discípulos antes de ascender a la presencia del Padre después de la resurrección les dijo id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra que significa esto que lo importante o la revelación que Jesús quiere que usted tenga es que no solamente tú recibas al Espíritu Santo que no solamente ese Espíritu Santo te revele a Jesús que no solamente se establezca que no solamente obres milagros sino que ahora lo que tú portas sea impartido para que el diseño del Padre para que la manifestación de lo sobrenatural sea manifestado y sea expandido sobre todas las naciones Jesús les dijo id y haced discípulos a todas las naciones pero no los voy a dejar huérfanos les voy a dar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a dar el poder la autoridad y las señales los seguirán y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre hablarán nuevas lenguas sanarán a los enfermos tomarán serpientes con las manos y si bebieran cosa mortífera nada les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán por eso es que lo más importante en este momento que si tú no conoces a Jesús hoy tú lo recibas como tu salvador personal quizás es primera vez que estás conectado a este vlog y a este canal profético la Biblia dice que los que le recibieron la primera dimensión del reino los que le recibieron a ellos les dio derecho de ser hijos de Dios quizás tú me digas profeta pero como yo puedo recibir a Jesús la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el hijo de Dios entonces serás salvo tan solo tienes que repetir esta oración Señor Jesús en este día te entrego mi corazón te entrego mi vida te entrego todo lo que soy perdona mis pecados límpiame y hazme una nueva criatura y yo te pido que en este mismo día tu Espíritu Santo venga sobre mí y comience una obra regeneradora en el nombre de Jesús yo te doy gracias amén y amén así que bienvenido a la gran familia de la fe escríbeme por mis redes sociales por Instagram escríbeme por Facebook pero quiero saber de ti y que recibiste a Jesús a través de este blog así que todas las personas que me están viendo ahora mismo he estado recibiendo muchos correos a través de mi página a través de las redes de qué forma usted puede bendecir nuestro ministerio gracias por ayudarnos a predicar el evangelio si usted va a ver aquí en la parte de abajo está el super chat y en la esquina hay un símbolo de pesos un símbolo de dólares usted puede presionar ahí ingresar la cantidad que el Espíritu Santo te ponga en este momento y de esa forma usted puede sembrar y puede honrar nuestro ministerio para que sigamos avanzando es muy fácil muy seguro introduces todos tus datos y de esa forma nosotros seguiremos avanzando gracias por bendecirnos así que los bendecimos en el nombre de Jesús y quiero hacer una oración muy especial por todos los que están conectados voy a decretar que ese Espíritu poderoso que operaba en la vida de Jesús también va a operar sobre tu vida Padre en el nombre de Jesús de Nazaret hoy yo tomo autoridad Padre como profeta tuyo y decreto Señor y desato movimiento desato Padre movilización a través de este poderoso canal de YouTube Padre decretamos sobre cada persona que me está viendo Señor que el reino de los cielos se desata de una manera especial Padre hoy decreto Señor sobre cada petición de cada amigo cada hermana cada hombre y mujer de Dios que están conectados Señor no importa la necesidad que puedan estar atravesando hoy yo profetizo en el nombre de Jesús que esa enfermedad sale fuera de tu vida de tu familia de tu familiar hoy decreto que la sanidad de Dios se mete sobre tu casa se mete sobre tu cuerpo se mete sobre tu familia reprendo y cancelo toda obra del diablo Padre todo espíritu de hechicería de brujería todo espíritu Padre de opresión de depresión Señor que viene a tormentar Padre la vida de tus hijos hoy lo remuevo y declaro que el reino de los cielos se manifiesta a través de la persona de Jesús Padre cancelamos Señor todo espíritu de deuda todo espíritu de pobreza de miseria lo reprendo en el nombre de Jesús puedo ver por mi espíritu ahora mismo personas que le están pidiendo a Dios por casa escúchame bien tengo muchos testimonios de los que estoy hablando veo casas que se desatan ahora mismo sobre Estados Unidos en Centroamérica todo Iberoamérica personas en el Caribe aún en Europa en España yo desato la herencia que te pertenece esa casa que le has estado pidiendo a Dios ese terreno que te ha estado peleando el banco esa casa que están a punto de quitártela yo decreto y profetizo aquellos que se levanten a creer por una palabra profética que esa casa está pagada totalmente ese carro está pagado en el nombre de Jesús de Nazaret Padre hoy decreto y profetizo el poder de la palabra y declaro que el Espíritu Santo comienza a movilizarse Señor a través de este canal de YouTube Padre a donde quiera que estén mis hermanos en su casa en la calle a través del teléfono de la computadora del tablet yo decreto Señor que tu unción corre y que tu reino obra milagros extraordinarios puedo ver por mi espíritu una persona que tiene un problema hormonal en el nombre de Jesús todo aquello que ha venido a molestar que ha venido a destabilizar tus hormonas en el nombre de Jesús yo reprendo todo espíritu que te viene a atacar yo cancelo todo espíritu de esterilidad Señor sobre tus hijos y decreto Padre que viene una sanidad total y una restauración total en el nombre de Jesús y que toda voz del demonio toda voz del diablo que te viene a hablar que no vas a tener hijos yo lo remuevo en el nombre de Jesús Padre yo desato milagros extraordinarios sobre la vida de mis hermanos y decretamos que el reino de los cielos se hace fuerte y que los violentos lo arrebatan en el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén así que te bendigo en el poderoso nombre de Jesús y recuerda que el Espíritu Santo es tu mejor amigo todo mundo te podrá dejar pero el Espíritu Santo jamás te va a dejar escuche todas las personas que viven dentro de Estados Unidos y quieren conocer al Espíritu Santo yo te voy a dejar con este poderoso corte de un libro que Dios me dio de un ayuno de 40 días con agua y habla cerca de la persona del Espíritu Santo así que te dejo con este corte Él siempre ha estado ahí interactuando con su creación desde el principio ha querido revelarse de una forma personal e íntima muchos le conocen como una paloma otros le conocen como el estruendo de muchas aguas otros como un fuego pero la realidad es que Él es una persona y su nombre es el Espíritu Santo el amado Espíritu te va a impartir de su poder y de su gloria el Espíritu Santo es el fuego del avivamiento el Espíritu Santo es el que sana tus enfermedades y todas tus dolencias el Espíritu Santo es más real de lo que puedas imaginar adquiere el libro y el audiolibro Espíritu Santo mi mejor amigo a través de www.joseamadomorteo.org así que muchas gracias por estar conectados en esta impartición profética gracias por bendecir nuestro ministerio recuerda que de la forma que tú me puedes ayudar a mí para predicar el evangelio es compartiendo este vlog lo puedes compartir copiando ahí abajo le das a la flecha le das copiar lo mandas por un mensaje de texto lo puedes pegar en tus perfiles de tus redes sociales pero comparte con alguien para que la palabra de Dios se sigue expandiendo así que muchas gracias no te olvides suscribirte activar la campanita para las próximas imparticiones que vamos a estar subiendo en estos próximos días así que te bendigo y nos vemos hasta la próxima muchas bendiciones y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.